todo el día y Herogods ha cubierto ese grupo y así terminamos con ese grupo muy fuerte de 6 en el frente de esta ruta, lo que molde también a Merau y Cudos, hombre de Eritrea, de la educación, se había metido en la fuga, y está Merau y Cudos, Eritreo, en la fuga. Ahí lo vemos. Ya casi para el último. Paso por meta. Figueira Champions Clásico 2023. 189,2 kilómetros. Y ahí está nuevamente Merau y Cudos. Trabajando duro para su compañero. Trabajando duro para el equipo. Ya lo habían alcanzado. A los delante ya los habían alcanzado. Y ahí va. Ahí va el resto de la educación. Merau se había trabajado duro. Y ahí también está su otro compañero y lo podemos apreciar. Está arrancando Natnael Tesfasion. Otro Eritreo. Natnael Tesfasion. Eritrea presente en las grandes carreras. Y el tren de velocidad que estaba era del Educatio. Natnael también lo intenta. Sprinta. Pero no tiene la suficiente potencia. Ahí está. No tiene la suficiente potencia Natnael. Pues no es un embalador. Pero lo hace muy bien. Y aquí está la clasificación. El ganador de la Figueira Champions Clásive 2023. Fili Kasper Pedersen. Cuatro horas, treinta y cinco minutos y cincuenta y cuatro segundos. Segundo lugar para Rune Rosgott. Tercero para Marijin Vandenberg. Cuarto para Rui Costa. Quinto, atención, Natnael Tesfasion. El hombre de Eritrea del Educatio. Natnael Tesfasion ha quedado quinto en el embalaje. Sexto para Kevin Vermarker. Séptimo para Manus Kornilsen. Octavo para Matias Basek. Noveno para Nikola Konsi. Y cerrando el top ten de esta carrera. Kubul Gotsen. Así es. Entonces, así fue que trabajaron los dos eritreos. Merahue Kudos. Y Nanael Tesfasion. Noveno para Matias Basek. Noveno para Matias Basek. Noveno para Matias Basek.